Hola, muy buenas noches a toda la gente que nos ve a través de Canal 23 Andaluz. Esta noche nos encontramos en el último periodo de sesiones ordinarias con la última sesión sobre el tema de presupuesto del municipio y tasas y contribuciones. Síganos a través de Canal 23 Andaluz. Les habla Diego Fernando Garzón Pozo, presidente del Consejo Municipal. Muy buenas noches, televidentes del Canal 22 Andaluz, que hoy nos están viendo por el tan importante canal. Hoy damos cierre al periodo de sesiones del Honorable Consejo Municipal, donde hicimos un balance de todo lo transcurrido en este año en el Consejo Municipal, donde debatimos varios proyectos de acuerdo, algunos se aprobaron y otros no se aprobaron, de acuerdo a la intención que se venía del alcalde municipal. Pero de todas formas, siempre trabajamos en pro de la comunidad, en pro del beneficio de aquellos que siempre están esperando la labor de la administración municipal. Para eso estamos aquí en el Consejo Municipal y para eso trabajamos en este año 2014. También se llevaron a cabo sesiones de control político, donde varios funcionarios de la administración municipal, al igual que instituciones gubernamentales y no gubernamentales, se hicieron presentes en esta corporación, el cual se le hizo debate a todas las inversiones que se han hecho en el municipio, y a las inversiones que están por hacerse. De todas formas, siempre se llegaban a conclusiones y siempre buscamos que se favorecieran aquellas comunidades que nunca han estado favorecidas y siempre están esperando el bien de la administración municipal hacia ellos. Quiero aprovechar este espacio ya para darles un saludo de Navidad, ya que se acerca a esta importante época del año, que nos regocijemos en las familias, en los corazones de cada uno de nosotros, que haya esa paz que estamos esperando y que Jesús, que está por nacer, nos traiga muchas bendiciones. También les quiero desear un feliz año, feliz año nuevo a toda la comunidad, que este año que nos espera, el 2015, sea un año fructífero para todos ustedes y que de verdad logremos todas esas metas que nos hemos propuesto. Una feliz noche para todos ustedes. Continuamos en proposiciones de asuntos varios. Honorarios concejales, quiero darle una información, en proposiciones de asuntos varios, una información importante. Se ha establecido desde la mesa directiva y la secretaria del consejo con la empresa Acuavalle, ya que ellos no pudieron asistir en este periodo de cines de noviembre, acá a la corporación, se ha establecido con ellos hacer un conversatorio para el día 10 de diciembre. A las 10 de la mañana, aquí en estas instalaciones, perdón, está por definirse el sitio, pero es importante que ustedes asistan y repliquen la información a la demás comunidad, ya que viene propiamente el gerente de Acuavalle, que lo hemos estado esperando durante el transcurso de sus tres años para hablar con él directamente de todos los problemas que se han venido dando aquí en el municipio de Andalucía en el tema de Acueducto del Catarillado. Entonces, es una oportunidad importante que vamos a tener nosotros y va a tener la comunidad en general de tener propiamente al gerente de Acuavalle haciendo un conversatorio, aclarando todas las dudas y además tiene un tema muy importante que se debe tocar y es el de la bonatoma, que ya están los dineros, los recursos apropiados para hacer dicha inversión y los otros temas que siempre aquí en plenaria en el debate hemos dado bastante de qué hablar. Los temas han sido muy amplios en cuanto a tarifa, bueno, en fin, aquí me alargaría en esta sesión. Entonces, nuevamente recordarles para que ustedes citen a la comunidad, a los presidentes de Junta de Acuavalle, a los diferentes líderes barriales para que asistan a esta importante reunión. Continuamos en proposiciones de Acuavalle. Tiene la palabra el señor Ángel González, Héctor Ávila. Señor Presidente, muchas gracias. De acuerdo a la información que usted nos ha presentado en este momento, quiero, de pronto, manifestarle lo siguiente. Nosotros en el mes de agosto del año pasado, que le llevó a cabo el moro el corrimiento de Campo Alegre, hicimos unas denuncias públicas, cuatro concesales. Maribelia San Martín, tres concesales, perdón, Maribelia San Martín, Wilson Pérez y mi persona, en coordinación con el doctor José Enrique González. Y es eso lo que los tiene a ellos cabezones. Por eso van a venir. Porque ya se están estando, ya hemos estado en las fiscalías, hemos hecho denuncias en la Procuraduría, y hemos analizado una serie, y hemos hecho una serie de denuncias en diferentes partes. Gracias que se hizo la superintendencia del servicio público, es la superintendencia del servicio público la que tiene a esta empresa en este momento caminando. Por eso van a venir. Quiero ser claro en eso. Yo no vine porque quiera venir el gerente, yo no van a venir porque nosotros lo estamos apreciando hace rato. y no solamente a la empresa Cuavalle, sino a la ESA también. Porque tenemos unas denuncias, nos cometimos a denunciar porque tenemos unas pruebas. Por eso lo estamos haciendo. Y por eso va a venir el doctor Juan, que él estuvo en esa reunión a la área. Y aparte de otras cosas, qué bueno que van a venir. Ojalá se hiciera aquí mismo en el precinto, porque es que nos están hablando de otro sitio. Y pues estamos a la espera de que nos confirmen el sitio. Pero esa venida de él no es simplemente porque quiera venir, sino porque nosotros hemos hecho un trabajo y ese trabajo tiene que retirar unos brutos. De todas maneras, se ha logrado, por ejemplo, en la parte rural, porque el tema es más, nosotros le estamos en la parte rural plana. Se ha logrado, por ejemplo, que la ESA haya reconocido en algún estado algo de lo que nosotros hemos logrado, hemos denunciado. y haya uno devuelto, creo, ¿no? Marisena, ya, al doctor Humberto Moreno y a otros personas que ya han, que han logrado algo importante. Entonces, eso tiene su, eso está dando su grupo. Quería hacerle la actualidad porque el doctor el señor Merete no viene, el doctor Juan no viene aquí simplemente porque quiera venir, sino porque la superintendencia de servicios públicos está encima de ellos a través de las denuncias que nosotros hicimos y que, como le digo, nosotros ya estuvimos en la ministerial, nos citaron en la ministerial para ampliar la denuncia que hayamos presentado y diciéndole. Buenas noches, mi nombre es Diego Hernando Reyes Hernández, consejero del municipio, segundo vicepresidente de la mesa directiva. Muy contento terminando este periodo de sesiones, en este periodo el Consejo Municipal ha cumplido con la labor de este año, aprobando algunos proyectos que traerán beneficio para nuestro municipio y el desarrollo de la comunidad. Darles las gracias nuevamente al Canal 2 TV que siempre ha estado pendiente del cubrimiento de las sesiones del Consejo para llevar la información transparente al municipio de Andalucía. Nuevamente estaremos pendientes, espero el Canal 2 TV esté acompañándonos para seguir las transmisiones y posteriormente pues que nuestro municipio siga bien informado en nuestro trabajo como concejales. Hemos desarrollado durante este año un control político que yo sé que a nuestro municipio, a las comunidades, zona rural montaño, zona rural plana van a ser muy beneficiados. Nuevamente darle las gracias al presidente Diego Garzón, a Néstor Castellano, el primer vicepresidente y él quien les habla de gobernando Reyes y los invito para que estén pendientes de esta transmisión. Bueno, nos tiene la palabra el honorable consejero Alcimilio Salazar. Buenas noches, señores concejales, señoras concejales, de esta vez, de comunicaciones en el día con el saludo. No, lo que pasa es que ustedes saben que yo en los proponiciones que he hecho para que gasen el presidente y yo de acá desde el periodo de la empresa en la mesa directiva por ejemplo que se quedó de que se demandaron pre-intendencia porque empezaste ya de tan viniente y no venía y la comunidad estaba inquieta por el proyecto de gasoducto en la zona rural plana. Entonces, yo les pregunto a ustedes como una directiva que pasa con las dos proponiciones. Muchas gracias por el presidente. Sí, honorable consejero se envió ya el oficio a las entidades encargadas de hacer el control a estas entidades que no acuden al llamado de los consejos municipales. Y, tomando nuevamente la acuaballe pues, con la petición del doctor Jorge Enrique González y aquí pues la mesa directiva hizo la invitación al gerente Acuaballe para las sesiones de noviembre. Entonces, me dice también lo que dice el consejero doctor Ávila y por tanto también que estos mecanismos de presión sirvan para que en realidad se puedan ver los frutos y que la comunidad vea que aquí en el consejo siempre se hace gestión. Continuamos proposiciones de asuntos varios. No hay más proposiciones de asuntos varios. Señor secretario, voy a continuar con el orden del día. Gracias. Décimo, clausura del periodo a cargo del señor presidente de la corporación Diego Fernando García Oroz. Buenos días, los concejales antes de dar una clausura al periodo de sesiones solicito a la plenaria autorización para que las actas que a continuación pueda relacionar sean aprobadas por la mesa directiva de la corporación ya que como se ha mencionado al inicio de la sesión no una no se pudo aprobar porque ya no se pudo dar la la transcripción en el acta número 86 del miércoles 26 de noviembre del 2014 y la del sábado 29 de noviembre del 2014 la que corresponde al número 87 perdón y el acta del día de hoy 30 de noviembre que sería la número 88 aprueban honorables concejales aprobado por unanimidad el señor secretario de Puerto Marte nota que estas actas serán aprobadas por la mesa directiva también quiero darles una información general durante el transcurso del año asumiendo la responsabilidad que me otorgó la elección por parte de la comunidad y dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en la constitución nacional el artículo 3.3 de la ley de 134 y 136 de 1994 ley 15 51 de 2002 entre otras y con relación al informe de gestión que por ley y conforme al artículo 36 número 29 reglamento externo de la educación municipal artículo 36 funciones del presidente del consejo número 29 que dice lo siguiente presenta al término de su gestión un informe sobre la labor con este informe lo presentaré oportunamente el cual será publicado en medios a disposición para una mayor difusión y conocimiento por parte de ustedes honorables concejales y de la ciudadanía en general en el entendible que mi gestión como presidente de esta corporación termina 31 de diciembre de 2014 quiero resaltar como nota importante y a modo general los proyectos de acuerdo que hicieron trámite en esta corporación durante el año 2014 proyectos de acuerdo presentados fueron 49 de los cuales fueron aprobados 28 y negados 24 proyectos de acuerdo devueltos fueron 1 y acuerdos objetados 2 con relación a número de sesiones realizadas durante el año 2014 la fecha se realizaron sesiones ordinarias 70 sesiones extraordinarias 16 y cabildos abierto mundo quiero darle los agradecimientos honorables concejales primero a Dios nuestro creador porque siempre nos tiene aquí y siempre nos da la oportunidad de vivir y de compartir con todos con ustedes dar la gracia a ustedes honorables concejales por el respeto la armonía la tolerancia que siempre tuvieron en todas las plenarias de del consejo por el respeto por porque siempre se llevaron a cabo debates con objetividad y siempre con su punto de vista de cada uno respetándonos los unos a los otros siempre en pro de el beneficio de la comunidad quiero agradecerle a la secretaria María Silvia Gargosa por su excelente desempeño excelente labor su trabajo invaluable que aquí lo ha manifestado cada uno de los concejales siempre han dicho la secretaria excelente en su trabajo que Dios permita que Dios le ilumine y le ilumine su camino por los años venideros que va a darle Dios le abra ese camino y propenda porque siempre tenga un mejor trabajo y siempre pueda estar trabajando agradecerle también a la administración municipal a los funcionarios por la colaboración que han prestado aquí en la en el recinto en esta corporación por los informes las presentaciones que han hecho muy buenas noches a toda la comunidad que nos ve a través de Canal 23 Andaluz esta noche hemos culminado el último periodo de sesiones ordinarias en el consejo municipal quiero agradecerle primero a Dios por habernos ayudado en este proceso por habernos iluminado por habernos abierto las puertas de toda la comunidad que se presentó en el consejo municipal de las entidades que estuvieron aquí presentes también quiero manifestar mis agradecimientos a todo el consejo municipal a mis compañeros a su mesa directiva al presidente Diego Garzón quienes hicieron una muy buena labor este año este año fue muy importante porque por primera vez íbamos a visitar las comunidades íbamos a mirar las necesidades del pueblo para transmitirse a la administración municipal entonces fue muy satisfactorio como concejal ir a toda la comunidad de Andalucía o en parte a la gran comunidad de Andalucía para mirar qué necesidades y traerlas a cada administración municipal agradecerles a toda la comunidad que nos dieron las puertas quienes fueron muy pendientes del trabajo que se hizo de los eventos que realizamos con mis compañeros las diferentes actividades a los entes gubernamentales y no gubernamentales por toda la disposición y que han tenido para presentarse aquí en esta corporación y entregar también sus informes cuando se han requerido a la comunidad en general que de una u otra forma también nos han brindado su apoyo y han estado con nosotros acompañándonos en todas las actividades del consejo la comunidad en general ha sido importante ya que en este año el consejo logró trasladarse a aquellos sectores que siempre nos solicitaron y siempre estuvimos prestos allí para atenderlos escucharlos y y prestarles por lo menos el salón de aliento y ese puente entre nosotros y la y la administración municipal para que sus obras las que fueron ejecutadas puedan realizarse pero a las concejales para mí fue un año de aprendizaje de verdad que es algo fortalecido como persona como político muchas gracias a ustedes por haberme brindado esta esta oportunidad de verdad que queda en mi historia queda en mi hoja de vida el haber sido presidente de esta honorable corporación la cual me enorgullece y salgo satisfecho por el por el deber cumplido de verdad que que para mí ha sido un honor haberlo representado ustedes y espero que si Dios me lo permite nuevamente cuando en un futuro pueda volver a ocupar esta silla pues lo haré mejor porque ya tengo el conocimiento y la experiencia que muchos de ustedes han tenido quiero desearles a usted honorables concejales y a la comunidad que nos ve a través de canal 2T Andaluz una feliz navidad que Dios Todopoderoso y que Jesús que está por nacer nos traigan todos sus regalos como es la salud la prosperidad y que estemos unidos siempre en familia y que estemos unidos siempre así como concejales también desearles un año nuevo que este año que viene sea más próspero de que hemos tenido gracias a Dios este año para todos nos ha ido bien y en realidad pues veo que todos ustedes o todos nosotros pues debemos dar gracias a Dios por la salud y que hoy pues hoy estamos aquí compartiendo este último día de sesiones con todo lo anterior honorables concejales doy clausura al periodo de sesiones y espero si no es en este año pues vernos ya en el próximo año al inicio del primer periodo de sesiones muchas 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 gracias y buenas noches buenas noches a toda la comunidad de nuestro querido municipio de Andalucía estamos aquí desde el consejo municipal mi nombre es Vicente Montaño Victoria concejal desde el año 2007 hoy hoy estamos clausurando este periodo de sesiones donde tuvimos muchos proyectos importantes en el transcurrido del año el cual se le dieron debates y nosotros aportamos aprobando aprobando proyectos que van en beneficio de toda la comunidad del municipio Andalucía proyectos que vimos que no eran de gran interés para la comunidad sino para de pronto intereses personales esos proyectos obviamente no no lo aprobamos tuvo mi voto negativo al igual que de algunos de nuestros compañeros entonces los proyectos no pasaron para el año 2015 viene que es el año político estamos prestos también a seguir haciendo el control político a la administración tratando con esto de que los recursos sean bien invertidos que realmente la comunidad andaluza se vea beneficiada ese es nuestro objetivo para el año 2015 de antemano les deseo a toda la comunidad andalucía que tengan una feliz navidad y un próspero año 2015 que todo la pasen en paz y armonía y en familia a todos ustedes muchas gracias a la comunidad por darnos a nosotros y en especial a Vicente Montaño la oportunidad de estar representándolos aquí en esta en este consejo municipal que es una honra para cualquier persona que pueda ejercer este cargo de concejal en representación de toda la comunidad muchas gracias y buenas noches buenas noches mi nombre es María Rudo Laya González concejal del municipio de Andalucía Valle quiero darle gracias al señor por darme la oportunidad de haber compartido con 10 concejales más haber analizado los proyectos que son viables para nuestro municipio y nuestra comunidad estoy representando un grupo se llama confluencia de mujeres y me siento muy orgullosa por haber tenido la oportunidad de fortalecerme como mujer haber aprendido le doy gracias a Dios por la sabiduría y por el entendimiento para poder saber que realmente tengo que aprobar como ciudadana y pedirle a Dios que en el 2015 pueda realizar los proyectos hacia mi comunidad y hacia la mujer andaluza esto fue todo lo que se debatió este año en el consejo municipal de Andalucía gracias a toda la comunidad por seguirnos a través de TV2 andaluz